Hola a todos, gracias por acompañarnos a nuestro webinario. Vamos a dar unos minutos para que se conecten otras personas y comenzaremos. Gracias por acompañarnos, vamos a comenzar en unos segundos, vamos a dar unos momentos más para que otras personas terminen de conectarse. Hola a todos, soy gerente de servicios de familia en la Patient Advocated Foundation y bueno estamos en esta serie de webinarios que hacemos junto con esta fundación y voy a presentar a nuestra ponente, pero antes quería comentarles que este webinario, como dije, es parte de esta serie de Defensoría que es un programa de educación en IFOPA que busca aumentar las competencias y habilidades de nuestras familias, miembro de IFOPA y todos los aspectos que cubrimos este año nos vamos a enfocar en planeación financiera y prestaciones de gobierno. Sabemos que muchas de nuestras familias pasan tiempo, energía y desafortunadamente mucho tiempo con dificultades para navegar en este aspecto de la vida. Accesar a las prestaciones y los recursos que se tienen disponibles es nuestra misión. Sabemos que es un tema muy amplio y quiero decirles que la parte de esta serie está abierta a solamente nuestras familias en Estados Unidos. Entonces verán que vamos a ir a más detalle, sobre todo a los recursos y herramientas que tenemos en Estados Unidos. Es algo que habíamos querido hacer por mucho tiempo, pero con la autorización del primer medicamento de FOP, creemos que es muy importante dar esta información para nuestras familias. Entonces quería decirles que hay un chat por si quieren presentarse. Díganos de dónde se conectan en el chat y verán también en la parte inferior de su pantalla un ícono para hacer preguntas. Úsenlo y vamos a abordar las preguntas al final de nuestra sesión del día de hoy. Ahora, si tienen problemas para utilizar esa función, levanten la mano y con mucho gusto podemos activar su micrófono para que hagan sus preguntas y bueno, para recordarles que esta sesión se va a grabar. Esperamos que esto sea de utilidad para ustedes, para que puedan obtener toda la información. No tengan la prisa de anotar todo porque van a tener la oportunidad de ver esta grabación después. Ahora, si hablan español, por favor, accesen la función de interpretación utilizando el ícono de mundo. Está en la parte inferior de su pantalla. Y si hay personas que no hablen español, también tenemos un link para traducción asistida por inteligencia artificial. Que lo acabo de poner en el chat. Quiero presentarles a nuestra ponente del día de hoy, Courtney Jones. Ella nos acompaña de la Patient Advocate Foundation. Y bueno, ella entró en 2004 con varios años de experiencia en trabajo social. Ha crecido con la fundación y ha trabajado con muchos niveles de la organización, como gestora de casos, garantía de calidad y directora senior, que es su último puesto. De esto les contará. A lo largo de su carrera, Courtney ha hecho de su misión que todos los pacientes tengan un acceso adecuado a la atención sanitaria, así como ayudarles a gestionar su diagnóstico, tratamiento y supervivencia. En su cargo actual, como directora senior de la gestión de casos, supervisa las operaciones diarias de nuestra división de gestión de casos y los servicios de apoyo a socios. Entonces, te paso el micrófono, Courtney. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos por tenerme. Es un gran tema para empezar nuestras pláticas. Habrá mucha información, trataré de ser lo más breve posible, pero me da gusto saber que va a estar grabado para que todos puedan ir a mayor detalle en toda la información o parte de la información de las diapositivas. Quiero hablarles un poco sobre un panorama general de nuestra fundación, lo que hacemos por los pacientes. Y luego entraremos al tema de qué es, cuáles son los seguros médicos, qué opciones hay. Vamos a ver Medicare y Medicaid, el mercado de seguros y dónde pueden encontrar educación o recursos para pacientes que tenemos alojados en nuestro sitio web. Ahora, nuestra fundación es una organización sin fines del lucro que otorga servicios de gestión de casos y asistencia financiera para algunos pacientes con ciertas enfermedades crónicas. Y bueno, les daré más detalles más adelante, pero hemos recibido ayuda de Estados Unidos. Nosotros no estamos especializados en diagnósticos y no tenemos algunas directrices para que nuestras personas a quienes ayudamos tengan o no seguro. Nosotros solamente queremos ayudarles a que entiendan los beneficios de los diferentes seguros. Tenemos diferentes áreas bajo nuestra fundación. Una es la gestión de casos. Es la que yo dirijo y estaré hablando de ella. Tenemos un programa que llamamos Co-Pay Relief, que ayuda con algunos copagos para algunas primas y algunos medicamentos. Es específico de diagnósticos para este programa. Tienen que ver nuestra página web para ver si hay algunos fondos disponibles para los diagnósticos. Lo mismo con nuestros servicios de asistencia financiera. Esta es una rama que ofrece cierto apoyo para algunos transportes hacia servicios médicos. También tiene que ver con diagnósticos específicos y tiene ciertos criterios para quienes son elegibles. Tenemos también apoyo en educación a pacientes. Les hablaré de esto. Tenemos mucha información a través de webinarios que realizamos y que entran a detalle sobre cobertura de seguros, denegaciones, medicare, discapacidad y otras áreas. Y esto es parte de nuestra lista robusta de recursos. También hacemos mucho trabajo con la comunidad y nos aseguramos de hablar de los diferentes impactos porque vemos a los pacientes y escuchamos sus impactos, sus historias en tiempo real. Entonces somos especialistas en ayudarlos en tiempo real para ver las tendencias que están ocurriendo y lo que se observa en ciertas poblaciones. Ayudamos con algunos eventos especiales y todos los datos que recolectamos apoyan a hacer investigaciones y evaluaciones que tienen que ver con las experiencias de los pacientes y tiene que ver con las historias que nos cuentan nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo ayudamos? Estas son algunas cifras para que puedan ver que en el 2022 asistimos a más de 18,000 casos y tenemos un promedio de 23 contactos por caso. Para explicar esto, tiene que ver con contactar a los pacientes, tener conferencias con ellos, ayudarlos a contactar servicios. Nos toma 23 contactos en promedio resolver un caso, lo cual es muestra la complejidad de los casos que nos presentan los pacientes y que es con lo que les ayudamos. Quería nada más mostrarles algunos de nuestros diagnósticos principales y áreas de apoyo que están en la diapositiva para que vean todos los temas con los que lidiamos. No nada más tiene que ver con seguros, sino también con pacientes que no tienen seguro o que tienen problemas para tener acceso a estos servicios. Y podemos ver aquí cómo los pacientes encuentran servicios de gestión de casos. A nosotros nos refieren diferentes organizaciones como organizaciones de servicios médicos y muchas otras organizaciones como las que están en la diapositiva. Tenemos algunos criterios, como les comenté, no necesitan algún estatus de seguro o de aseguradoras. Ahora, nosotros ayudamos a obtener servicios de gestión de casos y hay diferentes áreas de apoyo y diferentes áreas de seguro fuera de los Estados Unidos. Nosotros nada más nos enfocamos en Estados Unidos y solo pedimos que reciban algún tratamiento en algún hospital o en alguna instalación en Estados Unidos. O que hayan estado en algún tratamiento, que estén en tratamiento activo o que estarán en tratamiento en los próximos 60 días. Queremos obviamente también brindar acceso a las personas que están empezando tratamiento, pero todavía es algo que tenemos pendiente. Ahora, tenemos tres áreas de enfoque. Reducir la carga financiera. A eso me refería con ubicar recursos y que los pacientes entiendan lo que existe y hacer la conexión con esos programas. Dar apoyo y diferentes recursos, incluyendo recursos educativos y de apoyo emocional. Y bueno, la formación sobre normas y reglamentos de la ADA y la FMLA. Y ver cómo pueden recurrir a prestaciones y solicitarlos y obtenerlos. La otra tiene que ver con inscripción en programas sociales, benéficos y de seguros que sean adecuados. En eso me voy a enfocar. La elegibilidad y cómo inscribirse a Medicare, Medicaid, seguridad social por incapacidad o discapacidad. Ahora, productos ACA, también atención caritativa y negociación de planes de pago y ayudar a los pacientes a solicitar esto. Así como todos estos prestaciones por falta de empleo, etcétera. Ahora, una vez que tienen seguros, ¿cómo navegar por esto? Esa es la otra área. Entender cómo tener acceso a las preautorizaciones, apelaciones clínicas, problemas de facturación. A veces los pacientes enfrentan todo esto o quieren una segunda opinión para entender cómo tener acceso a estos servicios y facilitar estos recursos para algunas denegaciones. Esta es la PFA en breve y eso es en lo que asistimos. Y ahora quisiera enfocarme en qué significan los seguros médicos. Quiero hablar de algunos de los términos que van a escuchar y lo que esto significa y cómo tener acceso a diferentes áreas del seguro de enfermedad. Primero hay que entender qué es un seguro médico. Cubre los gastos médicos por enfermedades, lesiones y problemas de salud. Es una forma de pagar las facturas médicas y los gastos de salud. No hay una penalización por utilizar estas prestaciones sanitarias. Eso es importante. Esto está ahí para utilizarse y no se va a penalizar porque utilicen estas coberturas. Esto promueve la salud al permitir que la persona busque atención sanitaria cuando la necesite. ¿Cuáles son las opciones para seguro médico? Obviamente las hay del estado del gobierno federal como Medicare y Medicaid. Y es importante decir que Medicaid recibe un nombre distinto en diferentes estados. Por ejemplo, en California se conoce como Medi-Cal y en Maine se llama Maine Care. Entonces quizá ustedes tendrán que saber cuáles son los términos que se utilizan en cada estado, pero son Medicaid. Y bueno, hay algunas opciones de su empresa, de planes de cobertura colectiva en su trabajo o en el de su cónyuge o pareja. Y para los adultos jóvenes pueden tener algún seguro a través del plan de sus padres si es menor de 26 años. Ahora del mercado individual tenemos del mercado de seguros médicos ACA, algunos lo conocen así, o bolsa de seguros médicos de su estado. Y pueden entonces directamente ir a una compañía de seguros privada o un corredor de seguros. Esto viene con algunas primas más altas, algunas exclusiones. En la cual tienen algunas protecciones adicionales que sí son privadas. También tenemos prestaciones militares o de administración de veteranos. Y a veces se escucharán que también se puede obtener a través de alguna asociación u organización de afiliados. A veces hay algunos sindicatos que ofrecen algunas coberturas y si van a salir de su empleo pueden tener acceso a esa cobertura a través de Cobra. También hablaremos un poco más al respecto. Ahora, al ver esta estructura del plan, esto es muy importante. Hay diferentes tipos de coberturas de seguros y todas tienen diferentes niveles de soporte o de apoyo. Entonces, todos van a escuchar a HMO, HMO, que requiere referidos. Entonces, van a tener algún médico de HMO que va a solicitar que ustedes tengan referidos y van a cualquier otro proveedor, que sea especialista o algún hospital. Y que todo se haga a través de ese médico. Así que es un tipo de cobertura más limitado. PPO es un área más amplia de cobertura que les permite ir a donde ustedes deseen siempre y cuando ellos acepten su seguro. Y esto les da la posibilidad de no tener que dirigir todos sus servicios con un solo médico y pueden ir a un hospital de especialidades siempre y cuando estén dentro de su red. Ahora, los HDHPs de alto deducible nos ofrecen cobertura HMO o PPO, pero vienen con un costo de deducible de bolsillo más alto. Entonces, en esos escenarios normalmente se paga una prima menor mensualmente, pero van a tener mayores desembolsos de bolsillo al inicio del deducible antes de que el seguro empiece a pagar cualquiera de sus reclamos. Y vamos a hablar de todos estos términos que estoy utilizando más adelante. Tenemos los planes de indemnización que son muy restrictivos y tienen cobertura muy limitada y que son similares a un HMO. Y los llevan a algún médico en particular. Y luego está en la cobertura de catástrofes que es todavía más estrecha y no cubre el amplio rango de enfermedades o tratamientos, sino suena tal cual a lo que es. Es más de catástrofe y ayuda, por ejemplo, en situaciones de accidentes o algo catastrófico que se pueda cubrir y luego que se pueda simplemente terminar. Al hablar de estos términos, hay diferentes palabras que van a escuchar al hablar de la cobertura de seguros o al revisar las diferentes opciones que tienen. Una de estas palabras es la prima, es el importe que ustedes deben pagar cada mes por su plan de seguro. Es lo que se paga para tener esa cobertura. Ahora, los gastos de bolsillo incluyen el importe que va a pagar por estos servicios cubiertos. Es decir, a nivel colectivo, cuánto va a pagar o cuánto debe pagar para estos servicios de su bolsillo. Ahora, dentro de estos gastos tenemos el máximo y el límite de gastos de bolsillo. Es el máximo que pagará durante un periodo de póliza al año antes de que su plan empiece a pagar el 100%. Normalmente son límites muy altos. Estamos hablando de 10, 15 mil dólares. Entonces, para el periodo de su póliza o su anualidad, lo que usted tendrá que pagar de su bolsa y después va a empezar a pagar al 100% y que ya no tendrá costo para usted. Eso es distinto al deducible. El deducible es la cantidad que usted debe pagar primero antes de que su plan empiece a pagar cualquier cantidad. Entonces, quizá empieza a pagar un deducible de 5 mil dólares y tendrán que pagar de su bolsillo 5 mil dólares antes de que su seguro comience a tener cualquier cobertura para usted. Antes de que su seguro empiece a pagar sus reclamos. Normalmente, después del deducible, empiezan a hacer el copago o su coaseguro, que son los siguientes dos palabras. El copago es una cantidad fija, es una cantidad fija en dólares, no sé, 50, 25 dólares, 100 dólares, que usted va a tener que pagar por cada visita. Normalmente son visitas al médico o, no sé, a veces un médico le puede decir el copago para su doctor será de 30 dólares y 15 para un especialista, por ejemplo. Y los otros para el general. Después se hace el coaseguro, que son porcentajes en donde este costo se comparte. Usted pagará una parte como porcentaje del importe permitido. El copago es el fijo y el coaseguro es el porcentaje. Y con esto, pues a lo mejor usted va a pagar el 20% y su seguro el 80. Entonces, va a tener un copago de médicos de 30 dólares y, por ejemplo, si hay algún análisis de laboratorio, se puede pagar un coaseguro. Entonces, con esto obtiene más que un copago. A lo mejor van a tener que pagar los honorarios del médico y del hospital y cada uno tendrá diferentes coberturas y diferentes cantidades con base en su contrato de seguro. Ahora, un formulario es una lista de medicamentos aprobados cubiertos por un programa de medicamentos recetados. Entonces, quizá tengan alguna cobertura bajo otra entidad de su seguro que cubra ese tipo de costos. Pero tiene usted que entender qué está en su formulario, qué es el medicamento cubierto. Y hay diferentes niveles que tendrán diferentes costos. Ahora, una prestación cubierta. Artículos o servicios sanitarios cubiertos por un plan de seguros médicos. Luego hay las presentaciones no cubiertas, conocidas también como exclusiones, que están en su cobertura o en su plan y que le explican lo que su seguro cubre y lo que no paga. Al hablar del formulario, entramos en estos niveles de prescripción. Los medicamentos se asignan a una categoría en función de su uso, costo y eficacia clínica. Estos niveles vienen con diferentes costos. Normalmente esos niveles son del 1 al 4. Algunos pueden tener un quinto nivel en donde hay un aumento de costo con respecto a su pago de, perdón, su copago. Y bueno, los niveles 4 o 5 normalmente son las categorías de medicamentos más altas y harán que tengan un copago más alto o de coaseguro. Y normalmente tienen que ir a alguna farmacia de especialidades o algún centro de infusiones. Y a veces estos medicamentos se otorgan fuera del hospital o un hospital o tienen que venir a través de alguna farmacia especial, de especialidad que envía por correo. Ahora es, no es, por ejemplo, una farmacia como Walgreens o CVS. Ahora esa es la terminología más común en donde ustedes pueden empezar a entender, esperemos un poco mejor, pero hay documentos importantes del seguro que es importante conocer para poder tener acceso y entender. Y uno de estos es el resumen de presentaciones. Es un documento de dos o tres páginas de su plan en donde se incluye todo lo que se cubre y cómo funciona el plan. Incluye mucha información en donde se les explica. Este es el copago. Este es el copago para fuera de red. Este es lo que se paga por ir a urgencias, lo que se paga por terapia física. Son todos estos artículos de lo que cubre su plan. Ahora, el certificado de cobertura es a lo que yo conozco como el lenguaje de su plan. Esto les otorga información muy detallada de los servicios cubiertos y los no cubiertos. Estamos hablando de un documento de más de 100 páginas. Así que pueden ver rápidamente la diferencia entre el resumen de prestaciones, que es más como un folleto, y el certificado de cobertura, que es más amplio. Ese certificado es lo que nuestros gestores de casos casi siempre van a consultar a detalle, porque eso es lo que nos va a alertar lo que está cubierto, lo que está excluido. Y cuando nos indique la cobertura, nos lo hará saber a gran detalle, es decir, toda la información que se debe cumplir médicamente para dicho tratamiento, cirugía, infusión, etcétera, y para que estén o queden cubiertos. Ahí es en donde nos metemos a profundidad para poder entender qué le deben otorgar al seguro para que les cubran esas necesidades. Y lo que tenemos que hacer en algunos casos para apelar o para interponer un recurso. La explicación de presentaciones, que también se conoce como EOB, es el documento en el que se detallan los cargos de un proveedor por los servicios recibidos. El importe cubierto por su seguro y su parte de este costo y cómo se va a dividir. Ahora, estas son las partidas, digamos, de todo lo que viene en su factura y cada pago que se hizo, el desglose del deducible, del copago, del seguro, lo que se cubrió, lo que se denegó. Esto es algo que ustedes van a recibir en cada presentación de un reclamo a una compañía de seguros por sus pagos por servicios médicos, farmacia. Y esto le ayudará a entender cómo es que su seguro desglosó ese costo y lo pagó con base en su certificado de cobertura, que es cómo está estructurado su seguro. Los seguros son muy distintos. Pueden ser distintos de una persona en una calle a otra, dependiendo de muchísimas áreas del producto que tengan, cómo está el seguro, cómo es el plan para cada empleado, perdón, del empleador y el nivel de cobertura que se tiene. Es por eso que es muy importante que ustedes entiendan qué es lo que firman o lo que están comprando y su cobertura para asegurarse de que su plan cumpla sus necesidades. Pueden obtener mucha de esta información de su resumen de prestaciones, pero también es importante entender el certificado de cobertura junto con su diagnóstico para saber realmente lo que queda cubierto y lo que no. Hay una pregunta rápida antes de que termines, sobre todo porque si tuvimos un medicamento aprobado recientemente, recientemente. ¿Cómo se actualizan estos documentos y cómo sabe la gente si hay una nueva versión que a lo mejor sea distinta de cuando firmaron su contrato? Muy bien, los formularios sí cambian, a veces a mediados de un plan de un año. Entonces, cuando ocurre esto, deben asegurarse de saber esta información. También los médicos que están dentro de la red o no cambian. Los médicos cambian los planes que aceptan. Y supongo que casi siempre es para el interés del asegurado el saber cómo revisar esto. Yo siempre invito a todos los pacientes y a los individuos a que todo el tiempo vayan a su página web de su aseguradora. De esa manera pueden estar siempre revisando su cobertura. Pueden descargar su documento, el resumen de prestaciones y el certificado de cobertura. Y pueden ver su formulario para saber cuándo fue la última vez que se revisó un medicamento o si hubo algún cambio en términos de los niveles. Si puede tener un nivel 1 o nivel 2. Mucho de esto sucede a veces durante un año de cobertura. Entonces, hay que mantenerse actualizado. Entonces, ir a la página web de la aseguradora es importante. A veces sabemos que es mucha información, pero ese es un muy buen paso. Así es, eso les va a dar, como dije, mucha de la información que ustedes necesitan conocer y que pueden ir navegando y buscando. Lo que les mencionaba es que algunos hospitales o médicos entran y salen de la red. ¿Qué significa dentro de la red? Eso se refiere a un proveedor de atención médica o alguna instalación que tiene un contrato con su plan de seguro médico. Y tienen un contrato en el que dice, nosotros vamos a aceptar a sus asegurados y ya tenemos alguna tarifa prenegociada. Entonces, aquí ya el proveedor autorizó esa tarifa y lo que van a aceptar como tarifa, como cobertura para algún reclamo. Debido a esa relación, se paga una tarifa menor cuando reciban servicios de algún médico que está dentro de la red, porque ya tienen tarifas prenegociadas, hay algunos descuentos. Y ahora si se van fuera de la red y si alguna vez han visto estos documentos de los que hablábamos antes, normalmente hay dos columnas. La primera dice dentro de la red y la segunda dice fuera de la red y varían con respecto a la cobertura. Por ejemplo, dentro de la red pueden tener el pago del 80% de ellos y ustedes el 20%. Pero si salen de la red, entonces a lo mejor quizá ustedes pagan un 40% y el seguro solamente paga 60%. Entonces, se paga un coaseguro mayor si se sale de la red. Ahora, cuando no hay un contrato con el plan de seguro, no hay un costo negociado. Entonces, el seguro paga alguna tarifa razonable con base en algunas otras coberturas dentro de la red. Y dependiendo de los servicios que reciban, tendrían que quizá ser los responsables de la diferencia de ese pago, porque no existe una obligación contractual para que el proveedor descuente alguno de los otros servicios no cubiertos por su seguro. Entonces, normalmente es mucho más caro pagar fuera de la red. Ahora, hay formas en las que se pueden obtener pagos de reclamos a pagos dentro de la red a través de interponer recursos o apelaciones. Pero normalmente eso requiere mucho papeleo para respaldar por qué necesitarían salir de la red y no podrían obtener esa cobertura dentro de algún hospital que esté dentro de la red. Ahora, con algunas enfermedades más raras o que requieren ciertas especialidades, a veces esto ocurre. El tener que ir fuera de la red porque no se encuentra dentro de la red lo que se requiere. Entonces, hay apoyo en algunas enfermedades extrañas y algunos tratamientos que sí, ustedes podrían salir fuera de la red y obtener esa cobertura como si estuviera dentro de la red. Ahora, al hablar de una autorización previa, estos son cuidados médicos de alto costo como algunas terapias, cirugías, normalmente requieren autorizaciones previas. Entonces, estamos hablando de ingresos hospitalarios, servicios de atención domiciliaria, terapia a domicilio, cuidados paliativos, servicios de radiología. Y bueno, los medicamentos que normalmente tienen una alternativa genérica o caros y bueno, lo que les decía de algunas farmacias de especialidad. Ya les hablé de estas y de los niveles que normalmente requieren que se envíen por correo o que sean durante algunas infusiones o en algunos hospitales. Entonces, todos estos requieren una autorización previa antes de que puedan recibir dicha cirugía o medicamento. Y normalmente están dentro de un periodo de tiempo de 48 a 72 horas, que son lo que toman para darles una respuesta a esta autorización. Normalmente se pide una autorización después, pero eso se puede hacer por alguna urgencia en donde tengan que ir a una cirugía urgente y que no hay tiempo para pedir la autorización previa. Obviamente, en esos casos se puede apelar a una emergencia médica. Ahora, si se les niega esta autorización, hay diferentes tipos de recursos en materia de seguros. Pueden hacer, como dije, autorización previa o en retrospectiva, denegación de cobertura antes de que se preste la atención sanitaria o una decisión a más tardar 30 días después de haberla recibido. Y en retrospectiva, la denegación de cobertura se hace después de haber recibido la atención sanitaria y tienen que darle su decisión a más tardar 60 días después de haberla recibido. Estas son las de retrospectiva, es como lo que les dije, unas situaciones de urgencias en donde ya se dio el servicio y se hace una denegación y entonces ustedes tienen que interponer un recurso. Ahora, la denegación de la cobertura, el tratamiento de la hospitalización puede tener efectos adversos, obviamente, en la vida de la persona. Ahora, digamos que si necesitan presentar un recurso, a veces pueden hacerlo de esta manera y a veces se pide alguna decisión expedida. Eso quiere decir que tienen que demostrar médicamente por qué el tratamiento o la denegación, perdón, de esa cobertura podría, como decía, tener un efecto adverso en la vida de la persona. Y en esos casos le tienen que dar una decisión en 24 horas. Esos son los casos en donde se puede hacer un recurso y se tienen o interponer un recurso y les dan o tienen ustedes 24 horas para expedirlo. Con estas denegaciones hay diferentes niveles. Tenemos el primer nivel. Normalmente se hace internamente por la entidad aseguradora. Puede hacerse por teléfono o también en las páginas web, en algunas, se puede interponer un recurso por la denegación a través de llenar un formulario. Ahora, si se denega la de primer nivel, pueden ir a un segundo nivel. Normalmente eso lo hace un proveedor de la misma especialidad y se puede hacer también por teléfono, en la página web o por correo. Si se denega, ahora hay un tercer nivel y es una denegación exterior. Se trata de alguna entidad, un tercero que sea neutra y que esté fuera de la aseguradora que va a revisar toda la información entregada y tomará una decisión externa. Y obviamente la aseguradora deberá acatar esa decisión. Hay algunos casos que llegan a llevar al tercer nivel desafortunadamente, pero normalmente son exitosas dado que ya son externas y hay mucha información que se tiene que entregar que un tercero entonces puede revisar. Ahora, eso es todo lo que tiene que ver con las aseguradoras o el seguro en general y en el mundo comercial, a como yo lo llamo. Quiero hablarles de Medicare y Medicaid porque son otras vías de apoyo para obtener una cobertura de seguros y quería explicarles la diferencia entre ambas. Porque suenan muy similares y a menudo no se entienden bien en términos de la cobertura y cómo tener acceso a ellas. Con Medicare hay tres partes, A, B y C, A, B y D, perdón. Medicare A es el seguro hospitalario, es decir, lo que cubre todo lo que tiene que ver con las estancias hospitalarias, los cuidados en centros de enfermería especializada y, bueno, puede estar exenta de primas de si usted o su cónyuge pagaron los impuestos de Medicare durante cierto tiempo. La parte B son seguros médicos que proporcionan cobertura para la atención ambulatoria, determinados servicios y pruebas médicas, servicios de salud a domicilio y algunos medicamentos pueden traer dentro de la parte B porque a veces son infusiones. Ahora, en esa prima de parte B es lo que ustedes pagan en términos de prima. Cuando dije que se basa en sus ingresos, la mayoría de la gente paga la prima de parte B que cambia cada año. Es decir, el promedio es de 180, 190 por mes. Es lo que se llama MAG, la parte B, cobertura de medicamentos recetados. Ahora es cobertura de recetas médicas. Existen planes específicos aprobados por Medicare en donde se pueden obtener estos pagos. Ahora, si están con Medicare o si van a estar listos para entrar a Medicare, tendrían una tarjeta con su cobertura y tienen que seleccionar una cobertura de recetas. Esto es independiente. Son prestaciones independientes a su parte A y B. Ahora, ¿quién es candidato a Medicare? Hay normalmente dos áreas que se cubren. Uno es si tienes 65 o más años de edad o si eres ciudadano estadounidense. Estas son las dos formas más comunes. Hay más, pero como dije, tiene que ser ciudadano estadounidense o residente legal permanente de Estados Unidos desde hace al menos cinco años. O si perciben prestaciones de la seguridad social o de jubilación ferroviaria. Normalmente algunas personas pueden empezar a recibir estos fondos a los 62, pero no van a poder recibir Medicare hasta los 65. También percibir prestaciones por incapacidad de la seguridad social, que en realidad es una de las más comunes. Entonces, sí, hay que cumplir con el criterio de edad. Hay dos diagnósticos que les dan este Medicare inmediato, que son ELA, la Lou Gehrig's Disease, o insuficiencia renal permanente, que requiere diálisis. Ahora, si son candidatos para Medicare, pueden hacerlo a través de la página web de Seguro Social, ssa.gov, y les pueden dar información e inscribirlos a Medicare y asegurarse de que elijan su plan. Y también hay algunas opciones de la parte de una póliza de Medigap o en un plan Medicare Advantage. Y bueno, eso fue lo concerniente a Medicare. Ahora vamos con Medicaid. Es un programa federal y estatal que ayuda a sufragar los gastos médicos de algunas personas con ingresos y recursos limitados. Ahora, Medicare es federal y cubre lo mismo en todos los estados. En Medicaid los requerimientos varían y como dije, algunos estados lo llaman distintos. En California se llama Medi-Cow, en Maine se llama Maine Care. Ahora, siempre tenemos que ver los diferentes criterios de elegibilidad en Medicaid y saber quién queda cubierto o quién es elegible y quién no. Ahora, ¿qué es esa elegibilidad? Normalmente, para calificar tienes que vivir en Estados Unidos, tienes que ser residente, tienes que pertenecer a un grupo de elegibilidad. Y sé que suena un poco raro, eso quiere decir ciertos criterios, cumplir con ciertos criterios. Como por ejemplo, si son alguien de menos de 18 años de edad, un adulto con bajos ingresos, que tenga hijos, o algún individuo de más de 65 años, o algún individuo con discapacidad. Ahora, esos son algunos de los criterios que se tienen que cumplir y algunos estados tienen un grupo mucho más amplio. Es decir, que permiten a más individuos calificar, les voy a hablar de ellos. Y también tienen que cumplir con determinados requisitos financieros y de recursos. Cuando les dije que les iba a hablar de Medicaid y de los que están fuera de esos criterios de elegibilidad y cómo varían en los estados, algunos estados se han ampliado esta expansión. A lo mejor viven en alguno de estos estados y lo han oído en las noticias. Algunos estados han ampliado sus programas de Medicaid para dar cobertura a todas las personas con ingresos familiares inferiores a un determinado nivel. Esta es la mejor diapositiva en la que pude mostrar el mapa. De los que han ampliado, que son los que están en azul, los que no son los amarillos. Y los que lo han expandido significa que pueden calificar con base en sus ingresos. No tienen que cumplir con los grupos de elegibilidad. Por ejemplo, si los ingresos de su unidad familiar son inferiores al 133% del umbral federal de pobreza, perdón, tiene derecho a Medicaid. Entonces, ahí hay variaciones. Hay algunos estados que tienen criterios que varían y no me puedo poner tan específica por estado porque tendrían que ver en particular a su estado para saber cuáles son los criterios de elegibilidad. Ahora, la otra vía es lo que yo llamo el mercado de seguros, que es a través de la ley que se aprobó. Esta es una gran opción para quienes no están asegurados por su empresa o trabajadores a tiempo, medio tiempo. Trabajadores autónomos o contratistas independientes, quienes cumplan 26 años y ya no pueden estar asegurados por sus padres o quienes no reúnan los requisitos para Medicaid, pero necesitan ayuda económica para pagar su seguro. Ahora, cuando vemos el mercado, hay una página web en healthcare.gov en donde pueden ver a su estado en particular. Pueden ver todas las diferencias en las opciones que permiten y obviamente yo no les puedo decir lo que ofrecen porque varía por estado y también varía por nivel. Hay nivel oro, plata y cada uno tiene una cobertura distinta. Es lo único que significa. Puede significar que algunos tienen primas menores o deducibles menores o primas mayores y deducibles más altos. Simplemente los ponen en oro, plata y bronce para diferenciarlos. Ahora, en el mercado hay alguna asistencia financiera que se llaman créditos fiscales para primas. Si están buscando seguros comerciales, pueden ver cuál va a ser su ingreso de unidad familiar y eso los puede calificar para estos créditos fiscales para primas. Puede reducir el pago de su prima para el plan de esto. Y entonces, si son elegibles para estos créditos, como dije, si sus ingresos están entre el 100% y el 400% del nivel federal de pobreza. Y eso varía dependiendo de sus ingresos y de cuántos créditos. Bueno, eso va a determinar cuántos créditos fiscales van a recibir para sus deducibles y sus primas y sus gastos de bolsillo. Ahora, sé que ya hablamos mucho de seguros. Aquí hay algunos consejos para elegir un plan. Entiendan el costo. Asegúrense de entender cuáles van a ser sus primas, deducibles y gastos fuera de su bolsillo. Entonces, tienen que entender cuál es el plan. Y la regla de oro, generalmente, es que si las primas son menores por mes, mayor va a ser el desembolso de su bolsillo que va a tener que hacer. Mientras más sea lo que pagan en la prima, será menor el deducible. Pero asegúrense de entender en qué pagos se van a estar metiendo. Cada persona es única con respecto a los servicios que requieren. Así que, ¿a qué médico va a ir? ¿Qué medicamentos van a tomar? Siempre asegúrense de que esto es algo que entiendan, porque los planes cambian, su salud cambia. Entonces, necesitan saber el costo, la cobertura y el proveedor. Y asegurarse de que sus proveedores estén en su red. Y consultar sus recetas y el formulario para asegurarse de que estén cubiertos. Tómense un tiempo al elegir su plan, el de Medicare o cualquiera, para entender cuáles son los planes disponibles. Ahora, ¿qué planes están disponibles para hacer su inscripción anual? Y ahí pueden entender toda esa situación y cuál es la cobertura que más les conviene en ese momento. Finalmente, lo que les quiero comentar es la educación de pacientes y recursos. Ahora, tenemos información en el sitio web de la fundación a la que pertenezco y tenemos una biblioteca de recursos educativos muy sólida y un catálogo de contenido. Tenemos muchos seminarios web y tenemos, obviamente, muchos seminarios en donde se desglosan las apelaciones al seguro, el proceso de seguridad social, discapacidades, cobertura de seguro. Y tenemos muchas publicaciones para leer de una sola página, lo cual les da muchos tips, muchos consejos sobre diferentes temas. Así que es un área de información muy robusta. Simplemente pueden escribir un tema y aparecerá mucha información que pueden ver a mayor detalle. Y, bueno, también nuestro directorio está en nuestra página en donde podrán ver una herramienta de búsqueda en donde en tiempo real estamos poniendo recursos para ponernos al día en términos de finanzas. Entonces, pueden ver por rango de edad, categoría de diagnósticos, en el estado en el que viva, áreas de apoyo donde requieren transporte, copagos y con esto podrán tener muchos recursos disponibles para usted para poder navegar, imprimir, compartir. Y le va a dar las ligas a estas organizaciones, el teléfono y algunos criterios de elegibilidad y la asistencia que brindan. Es una buena herramienta para poder revisarla y poder tener una lista de recursos que son relevantes y personalizados a su situación en particular. Y hemos tenido diferentes búsquedas a través de los años y tenemos una buena cantidad de recursos y queremos que sepan que esos son los mismos recursos, las mismas herramientas que nuestros gerentes de casos usan internamente y están públicos para cualquier persona. Y obviamente queremos que cualquier persona la pueda utilizar y que encuentren esos recursos y establecer esas conexiones. No queríamos nada más mantenerlo en secreto para nosotros, queremos compartirlo, así como mucha de nuestra información a través de nuestras herramientas de educación. Pero sí, les quiero agradecer por su tiempo que dedicaron para entender los seguros. Como les mencioné, es una situación o es un tema complejo y hay muy buena información. Y yo solamente intenté darles un inicio o lo básico para entender los seguros y algunas herramientas para poder navegar y poder entender lo que están viendo y lo que significa para ustedes. Pero quiero agradecerles mucho por darme esta oportunidad. Gracias, Courtney. Fue una gran presentación. Tenemos mucha información para quienes nos están viendo. Si se sienten abrumados, no se sientan solos. Estoy segura de que a pesar de que Courtney lleva tantos años, ella está de acuerdo en que este es un tema complejo, pero bueno, en breve lo que queremos que se lleven es que cualquier paso que puedan tomar para entender estos procesos, este glosario de términos y su conocimiento sobre los seguros médicos y su capacidad para comprender la jerga, eso es algo que van a poder utilizar para entender los documentos. Si pueden entender un poco mejor, es un gran inicio. Como dijo Courtney, pueden ir a los sitios web y todo el tiempo nos hacen preguntas sobre cómo entender Medicaid y los seguros. Y nosotros en IFOPA somos una organización pequeña, pero poderosa. Y en lugar de reinventar la rueda, digamos, somos muy afortunados y agradecidos de contar con organizaciones como la Patient Advocate Foundation, que han dedicado su tiempo para reunir todos estos recursos y hacerlos públicos para que las familias tengan acceso a esta información. Y esperamos que es una herramienta que utilicen en el futuro. Y quería dejar tiempo para alguna pregunta. Todavía no veo ninguna en el chat, pero sé que algunas personas de ustedes mandaron preguntas anticipadamente. Les agradezco. Hay una pregunta sobre las cuentas ABLE y quería informarles que tenemos algunos seminarios web sobre este tema. Les voy a mandar un link junto con la grabación del día de hoy. Los invito a que lo vean. Se dedica solamente a este tipo de cuentas y es una gran forma de entender más sobre el tema. También alguien preguntó sobre un adulto con FOP, un padre adulto con FOP. Y bueno, hablando de estos temas financieros, querían saber si hay algo que tengan que considerar, entender para esta persona. Y bueno, Courtney y yo, bueno, sabemos que no somos expertos en finanzas, pero Courtney, tú quisieras agregar algo al respecto en términos del impacto de los seguros. Ahora, lo único es que, por ejemplo, sería el impacto que se podría tener, que tienen ciertos criterios de ingresos y recursos, podría contarse como uno de estos ingresos. Por ejemplo, buscando estos tipos de créditos, esto considera las primas, aunque esté sin empleo, con algún pago de discapacidad. O sea, si tiene alguno de esos, los consideran como ingresos. Y bueno, también hicimos un webinar con una planeadora financiera, Debbie Neiman, y también su webinar está grabado. Y ella habla mucho a detalle sobre estas cuentas y herramientas como el fideicomiso de necesidades especiales. Son de las cosas que pueden ayudar para navegar algunos de estos problemas financieros. Y bueno, a veces este tipo de cosas pueden impedir que las personas sean elegibles para el Medicaid. Y bueno, ahora, otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de tener la parte C de Medicare versus la parte A, B y D? Gran pregunta. No quise entrar a mayor detalle. Pero básicamente incluye la cobertura A, B y D. Es decir, no se tiene A y B separados y luego la cobertura de recetas, sino que es un paquete. Y algunos de estos ofrecen beneficios adicionales. Algunos incluyen cobertura dental, que normalmente no se incluye en parte A y B. También incluye algún soporte con nutriólogos, que tampoco está incluido en los otros. Pero la única advertencia con la parte C es que tienen una prima adicional. Es decir, que tendrían la prima de la cobertura A y B y además tendrían la prima de la cobertura C. Entonces, es más, pero sí les ofrece un poco más de prestaciones también o de beneficios que nada más teniendo A y B. Ahora, si vemos la parte C y sus ventajas, varían en su cobertura y en lo que ofrecen y en su nivel de apoyo. Si hablamos del Medicare Advantage, perdón, entonces estas primas varían en su cobertura. Yo diría que siempre revisen, pero normalmente ofrecen un rango más amplio cuando hablamos de la parte C, que si nada más hablamos de la parte A y B. Gracias, Courtney. No sabemos si tiene alguien alguna otra pregunta. Por favor, pónganlas en el chat y tenemos un par de minutos más para que se respondan. Pero para cerrar, quiero que sepan que este tema, esta presentación de Courtney, es relevante para medicamentos con receta. Pero también vimos equipos médicos que a veces se requieren como si es de ruedas, camas, que entran en esta categoría y que requieren algún especialista, ya sea un terapeuta respiratorio, un neurólogo, y hay muchos especialistas diferentes. Entonces, esperamos que con esto reconsideren cómo funciona su seguro para que puedan elegir lo que más les conviene y esperamos que vean su selección de seguros. Ahora, vamos a tener un podcast con el liderazgo de un grupo que también es de otra enfermedad rara ósea, en donde también tuvieron un medicamento que se acaba de aprobar y vamos a compartirles cómo navegaron, digamos, por todo este tema de la aprobación de medicamentos, las apelaciones de denegaciones de seguros, y bueno, es un recurso que vamos a tratar de tener listo a finales del mes o a inicios del que sigue. Y la última parte de nuestro programa o nuestra serie es uno en donde vamos a tener un panel comunitario en donde ustedes pueden escuchar a diferentes comentarios de miembros de la comunidad, de personas que han pasado por diferentes desafíos con sus seguros y que ofrecen varios consejos. Esos son recursos, herramientas que también ellos encontraron y que comparten con ustedes. Entonces, por favor, manténganse atentos para ese podcast que vamos a tener listo y el panel que vamos a tener en octubre. Y ahora voy a dejarles el link en el chat para la encuesta. Si siguen por aquí, por favor, por favor, hagan ese clic para llenar esa encuesta de nuestro webinario del día de hoy. Nos encanta escuchar sus comentarios y esperamos incorporarlos para programas en el futuro. Eso es todo. Quiero de nuevo agradecer a Courtney. Sé que tienes días muy ocupados en la oficina y queremos agradecerte el tiempo que tomaste para acompañarnos y bueno, sabemos que eres un tesoro de información sobre el tema, así que gracias por acompañarnos el día de hoy y por ser parte de una organización tan maravillosa. Les mandaré el link de esta grabación junto con el link para cuentas ABLE y los webinarios que ya hemos hecho sobre necesidades especiales y obviamente el link de la fundación a la que pertenece Courtney para que puedan ver todos los recursos que ofrecen. Gracias a todos. Perdón, Steve, ¿tú querías agregar algo más? Y bueno, tenemos un minuto más por si quieres compartir algo. Bueno, sobre Medicaid, como nos dijo Courtney, es un programa que varía por estado, pero pueden utilizarlo en otros estados en alguna situación de emergencias o con aprobación previa. Su gestor de casos puede ayudarlos a obtener esas aprobaciones previa o en otras circunstancias. Hay muchos seguros privados que actualmente tienen un directorio para identificar en dónde pueden encontrar coberturas. Y si tienen preguntas al respecto, contáctenme y con mucho gusto vamos a poder apoyarlos para nuestra comunidad de FOP. Muchas gracias, qué gran manera de terminar con todos ustedes con estos apoyos a la comunidad. Y bueno, espero que descansen el resto del día y estaremos en contacto con todos pronto. Ok, muchas gracias. Gracias.